La verdad me siento muy honrado en poder estar aquí en la Feria del Empleo de la Última de aquí de todo el Estado. La hicieron actualmente aquí en Ayala y donde están ofertando más de 256 empleos formales y están más de 17 empresas. Entonces, somos muy agraciados por estar aquí y también para poder decirles a los ciudadanos ayalenses que pueden venir para una labor formal y poder estar aquí en todas las empresas, tanto en el extranjero y a nivel nacional y también a nivel local. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar el día de hoy con todas las vacaciones que se pueda ofertar. Si se dan cuenta, está muy nutrido, vienen muchos chavos, está abierta la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, está Telecom, está Samsung, vienen los de Canadá, vienen los de Ferefi, Ayala, vienen los del Parque Industrial Ayala, Parque Industrial Coautla, perdón, Yecapitla y así diferentes empresas.